Lo he dicho, esta Casa del Pueblo permanecerá siempre abierta para el pueblo de Guatemala, que de forma pacífica quiera visitarnos. Naturalmente, si hay acciones de desorden público y de violencia, nuestra obligación y esa obligación de las instituciones de seguridad a asistir a este lugar y retomar el orden y el control y prevenir cualquier acción que pueda constituirse en un riesgo, no solo para la población, sino para los señores diputados. Sin embargo, el día de hoy y días anteriores, la presencia de movilizaciones en los alrededores ha sido de forma pacífica. Sin embargo, la sola presencia, naturalmente, genera otra vez, como he dicho, incertidumbre, desinformación y eso, por supuesto, disuade quizá la participación de algunos representantes. Pero la voluntad política continúa de esta décima legislatura para avanzar, no solo en el trabajo que se está haciendo en las comisiones, sino también en ese trabajo de intermediación, de fiscalización del gasto público, que debo aplaudir ese trabajo valiente que los señores representantes han hecho en las instituciones del Ejecutivo. Esperamos la próxima semana continuar con la agenda legislativa, que quizá es alguna de las interrogantes sobre las que ustedes se han centrado el día de hoy. ¿Pero si cabría esta posibilidad en los días de secciones plenarias que implementar estos caminos de seguridad? Solo cuando las circunstancias así lo exijan. ¿La próxima semana, por favor, se declaró la decisión de elegir a la comisión permanente que está en la que se va a la multitud? En efecto, ya está definida y estaremos dándola a conocer. ¿Pero si usted está tomando en cuenta la situación de un impuesto que va a estar como una multitud, ¿y qué es el periodo ordinario? Por supuesto que sí. Vamos a trabajar hasta el último día de esta primera fase del periodo ordinario. Presidente, usted participó en todo el momento en una reunión con el presidente Arevalo y según lo que dicen los diputados independientes de la Comisión de la Semilla, 6 sociales, 7 de la iniciativa, 7 de la Comisión de la Comisión de Cinturina, que fue sorpresiva para todos. ¿Cómo ha sido su experiencia en cuanto al traslado de información, en comunicación con el organismo Ejecutivo en estos meses? Sí, yo lo dije saliendo del Palacio Nacional, que era una reunión con diferentes representantes de bloques, donde abordamos diversos temas de país, y dentro de ellos la decisión que el presidente había tomado de presentar una iniciativa al Congreso de la República. Hasta ese momento tampoco conocíamos los detalles, los alcances de esa iniciativa. La iniciativa fue hasta el día lunes cuando se presentó precisamente en este lugar y que Dirección Legislativa la recepciona cuando ya tuvimos acceso a ellas y conocimos los detalles. ¿Hay una buena comunicación entre el Ejecutivo y el Ejecutivo? Siempre ha habido una buena comunicación entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y todos los funcionarios de los ministerios y las instituciones autónomas. ¿El presidente se integra también de alguna manera la instancia que está evaluando las diferentes sugerencias que se surten en torno a la ley de competencia? ¿La situación actual del Congreso podría afectar el desarrollo de esas instituciones? ¿Eveedor? ¿Aprobación de esa iniciativa? En absoluto. Es adelantarnos quizá a especular un poco, compañero. Usted se pudo observar el día de ayer el trabajo de la Comisión abordando cada una de las enmiendas que presentaron los diferentes sectores. El trabajo no se detiene, el trabajo sigue. Solo ayer se dictaminaron cinco nuevas iniciativas. Y ese resultado quizá pueda ser poco visible, pero es un resultado consistente para avanzar con esa agenda legislativa que hemos querido impulsar en este año. ¿Considerando que el Congreso de la Ley de Competencia sí tiene consenso, sí tiene apoyo de los distintos bloques que se estaría discutiendo, quizá en el periodo de recerto? No puedo adelantarme y como les he dicho siempre, a dar tiempos, aquí en este Congreso de la República debe privar el diálogo para concertar los acuerdos. Y cuando los acuerdos estén listos, nosotros vamos a continuar con esa agenda. Presidente, ¿cómo van a manejar el tema del anuncio que, por ejemplo, hay varias organizaciones indígenas que les anuncian que podrían hacer movilizaciones nuevamente si el Congreso no conoce o no aprueba la vigencia nacional esta iniciativa? ¿No les preocupa que se pueda generar una nueva crisis política derivada de esta situación? El pueblo de Guatemala, y más en esta democracia, tiene la libertad absoluta de reunión y manifestación y expresar su descontento o su apoyo en determinados temas de interés nacional. Y el Congreso de la República es muy respetuoso de sus expresiones populares. Al contrario, nosotros lo aplaudimos. En una democracia hay que aplaudir que el pueblo de Guatemala se interese en los temas de interés nacional, precisamente. Muchas gracias. Ahora sí. Por favor, señor Joel. ¿Qué llamado entonces le hace a los diputados para que existan? La otra semana se termina. El primer periodo de interés nacional ya lleva casi tres semanas sin sesionar. Y de ahí regresarían solo hasta el 31 de mayo por la sesión Solémica. Pues el llamado es a seguir trabajando, a seguir avanzando en las diferentes tareas. Precisamente se tiene un poco la sensación que terminado esta, o iniciado, mejor dicho, el receso parlamentario, pareciera que los diputados se van de vacaciones. Y no es así, compañeros. Es donde se masifica el trabajo, precisamente, de las comisiones para dictaminar todas aquellas iniciativas, más de 76 que hemos leído en estos meses de trabajo en el Pleno del Congreso de la República y que han sido enviadas a las diferentes comisiones. Y las comisiones, los señores diputados, han estado trabajando y este receso servirá para intensificar ese trabajo y tener los dictámenes correspondientes para avanzar en la agenda legislativa. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.